Hola a todos, muy buenos días. Yo soy David from DHTrader. Bueno, el día de hoy vamos a estar mirando lo que es la gráfica del DAX. El DAX que ha hecho muchas cosas interesantes en estos últimos días. Bueno, la primera cosa que vamos a analizar es cuál es la verdadera tendencia del DAX. Muchas personas tienen esta duda, es una duda totalmente aceptable, en la cual no saben si el DAX estamos en la tendencia alcista, en la tendencia bajista. Vamos a ir a tomar nuevos niveles altos como los 10.000. Vamos a ir abajo como el nivel de 8.000 como lo estamos diciendo nosotros. Bueno, lo primero que vamos a hacer es analizar lo que es la identificación de la tendencia. Esto es lo que pueden ver en pantalla ahora. Tenemos lo que es aquí la gráfica semanal. Como muchos lo saben, una gráfica semanal abarca un rango de tiempo muy grande. Estamos aquí viendo velas, cada vela es una semana y por lo tanto regresamos hasta julio del 2012, así como lo pueden ver aquí. Y automáticamente aquí pueden ver que el DAX ha llegado de una tendencia alcista bastante importante hasta que aquí se está muriendo, agotando la fuerza de esta tendencia y en esta vela, vamos a poner el cursor, se rompió dicha tendencia a la baja y al romperse dicha tendencia aquí a la baja, haciendo un nivel bajo de los 8.400 aproximadamente aquí. Esto nos indica justamente que dicha tendencia en la gráfica semanal está perdiendo intensidad. Si hacemos zoom, por lo tanto, en una gráfica diaria, deberíamos de ver esto y es lo que pueden ver aquí. En la gráfica diaria tenemos una tendencia clara, bajista, claramente bajista, como lo pueden ver. Aquí tienen las líneas de tendencia, la línea mediana y bueno, obviamente aquí tuvimos un movimiento a la alza que viene representando un pullback de dicha tendencia, pero seguimos a la baja. De momento no hay absolutamente ningún cambio, seguimos a la baja. Ahora vamos a poner la gráfica para hacer un poco el estudio. Esto que van a ver aquí primero es la gráfica semanal. Ahora, no sé si se lo recordarán de mis previos videos, identifiqué una figura chartista aquí que es la hombro-cabeza-hombro. Ahora, para aquellos que no saben cuál es, se la voy a dibujar aquí para que puedan ver. Una figura hombro-cabeza-hombro viene representando algo así. ¿Qué nos dice eso? Bueno, lo primero que hay que ver es que el DAX o cualquier otro curso ha hecho, digamos que una figura de ese estilo. Identificamos aquí lo que es la línea de cuello y automáticamente la teoría nos dice que al romperse dicha línea de cuello y al cerrar por debajo de ella, entonces tenemos un objetivo teórico que viene representando la distancia entre la línea de cuello y la parte de arriba de la cabeza. Por lo tanto, si tomamos un ejemplo que esto representa unos 2.000 puntos, entonces podemos esperar tener 2.000 puntos a la baja. Es decir, apuntamos que tendremos una baja de unos 2.000 puntos. Obviamente, como se lo comentaba, aquí no vamos a tener una baja en línea derecha a este de 2.000 puntos, sino que lo que se va a poder observar es, bueno, un sistema de olas que nos llevará eventualmente a los 2.000 puntos. Como muchos sabrán, y para aquellos que no lo saben, un movimiento se categoriza mediante una teoría que se llama la teoría de Elliot. Es decir, que Elliot nos dice que cualquier movimiento de alza o de baja se hace en 5 olas. Es decir, tenemos o la 1, o la 2 que corrige la ola 1, o la 3, o la 4 que corrige la ola 3 y o la 5. Al llegar a la ola 5, aquí generalmente hay un periodo de consolidación o cambiamos de tendencia, es decir, que nos vamos a la baja. Al irnos a la baja, ¿qué pasaría? Pues nos iríamos al mismo estilo de las olas de Elliot. Y como lo puedan ver, o la 1, o la 2, o la 2, o la 4 y o la 5. Y la figura que a nosotros nos interesa es esta que está aquí. Y viene siendo lo que le estoy diciendo, la hombro-cabeza-hombro. Y por lo tanto, nos indica justamente la bajada clara que nos espera. Ahora, regresamos a lo que es la gráfica del LAX. Aquí pueden ver el primer hombro, la cabeza y el segundo hombro. Lo tenemos claro aquí. ¿Nuestra línea de cuello dónde está? Bueno, nuestra línea de cuello se encuentra aquí. Obviamente, eso es una, digamos que un soporte bastante importante que tuvimos. Entonces, rompimos dicho soporte en esta vela de aquí, que viene siendo la vela de principios de octubre de este año. Y volvemos a probarla. Ahora, lo que pasó aquí fue justamente algo que confundió a muchas personas. Dicha línea de cuello se rompió la alza y por lo tanto, muchas personas automáticamente pensaron, bueno, eso invalidó la figura chartista de aquí y ya no nos vamos a ir a la baja. Esto no lo veo así yo. Sucede muchas veces lo que es un false breakout, es decir, que salimos, volvemos a entrar, por ejemplo, por cualquier razón. Puede ser por noticias fundamentales, etcétera. Y por lo tanto, el curso del DAX o de cualquier índice se ve afectado de forma normal por una noticia, una estadística, pero no refleja la verdad de las cosas y la situación exacta de la economía. Todos sabemos que en este momento, pues la economía europea no es la mejor que se pueda. Hay muchos cambios que están haciendo, muchos estímulos que están tratando de poner, especialmente el Banco Central Europeo. Y al hacer esto, bueno, pues crea, digamos que un poco de euforia en los mercados y movimientos a la alza que no son representativos de la verdad de las cosas. Entonces, personalmente vamos, yo opino que vamos a ir a la baja, volver a romper dicha línea de cuello para continuar nuestro objetivo teórico. Ahora, ¿cuál es el objetivo teórico aquí? Bueno, el objetivo teórico, vamos a analizarlo desde la parte de arriba de la cabeza. Tenemos aquí un nivel de unos 9.800, 9.900. Nos vamos a la baja, 9.800, 9.900. Nos está dando como objetivo teórico aproximadamente los 8.050 más o menos. Entonces, dicho... Vamos a ponerlo aquí. Dicha línea, segunda línea verde que acabo de poner, vendría siendo nuestro objetivo teórico de bajada para la figura chastista hombro-cabeza-hombro. Entonces, por mí está claro, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué tenemos aquí que nos está indicando justamente esta fuerza que tuvimos a la alza? Bueno, tenemos una cosa aquí que es, como lo puedan ver, una divergencia en estocásticos. Ahora, ¿qué es? Se los voy otra vez a dibujar aquí para que lo puedan ver. Ahora, cuando digamos que el curso del DAX nos estamos yendo aquí a la baja, lo que hizo es que tuvimos un movimiento de bajada, un movimiento de alza, un movimiento de baja y un movimiento de alza en este momento. Ahora, en los estocásticos, pues, ¿qué pasó? Los estocásticos siguió dicho movimiento en la gráfica, hizo esta baja, volvió a subir y aquí bajamos más, pero en los estocásticos no hemos bajado más. Es decir, como lo podrán ver aquí, tenemos una línea de bajada y aquí tenemos una línea de subida entre los puntos más bajos de los estocásticos. Eso es justamente lo que tenemos aquí, como lo puedan ver. Hicimos un bajo, después hicimos otro bajo aquí y en los estocásticos hicimos el bajo y después el segundo bajo no fue tan alto. Eso es una divergencia alcista en estocásticos. Una divergencia alcista nos indica dos cosas. La primera es, se tiene que validar en el punto, vamos a poner esto, ahí está. Se tiene que validar en el nivel 23.6 de Fibonacci, que viene siendo este. Es decir, a partir del momento en que después de haber realizado la baja, el curso rompe el nivel 23.6, estamos seguros y convencidos que nos vamos para el nivel 38.2. Normalmente al nivel 38.2, aquí ahí entramos en incertidumbre y es probable que ya seguimos a la baja, pero por lo menos esta alza está garantizada, digamos que una muy alta probabilidad al 99% que se realice. La otra cosa que nos dice lo que es la divergencia alcista clásica es que si rompemos lo que es la línea media de las bandas de Bollinger, vamos a quitar el Fibonacci para que lo puedan ver. Es decir, si se llega a romper la línea media que viene siendo esta de la banda de Bollinger, tenemos como objetivo a la alza el lado opuesto de la banda de Bollinger. Entonces, obviamente aquí, si el DAX llegara a subir y rebasar y cerrar en la gráfica semanal arriba de los 9.450 aproximadamente, entonces ahí sí nos estaría diciendo que apuntamos a niveles de los 9.900 aproximadamente, porque como lo podrán ver, las bandas de Bollinger se cierran y por lo tanto se vendría cerrando un poquito en las próximas semanas. No obstante, ¿qué pasó ahora? O sea, vamos a hacer un pequeño zoom para que lo puedan ver claramente. Pues, ¿qué pasó después de haber tanto estímulo aquí, tantos gaps a la alza? Pues miremos la vela del día de ayer. La vela aquí, bueno, de la semana pasada más bien, como lo puedan ver, es un doji. Tuvimos mucho movimiento a la alza y mucho movimiento a la baja y cerramos en la apertura. Es, bueno, un poco abajo de la apertura. ¿Esto qué pasa? Bueno, se está defendiendo mucho lo que es la línea media de la banda de Bollinger. No se está dejando que pase esto. Y por lo tanto, esta línea media sí representa mucho lo que es una resistencia bastante fuerte que dudo personalmente que se rompa. Entonces, por lo tanto, ya hemos alcanzado, digamos que un nivel teórico de alza. Hemos alcanzado lo que es la resistencia mayor en dicha divergencia que podemos ver aquí. Y por lo tanto, pues yo espero aquí que esto fue un false breakout y que nos vamos a ir ahora a la baja. Si miremos lo que es la gráfica diaria, que es la que tenemos aquí, bueno, pues podemos analizar el gap que vimos aquí, el mismo gap que se cerró. Y tenemos algo bastante interesante. Vamos a ponerla 4 horas, la gráfica de 4 horas para que lo podáis ver. Aquí tenemos algo que no hemos tenido en todo lo que es el movimiento de alza que ha precedido. Es decir, si se acuerdan, les hablé de la divergencia alcista clásica. Vamos a hablar de la divergencia bajista clásica. ¿Qué es? Pues lo mismo pero en lo opuesto. Es decir, tenemos el curso del DAX que hace una cima. Después subimos así. Y no obstante, en los estocásticos, bueno, pues hace su cima. Y después, para la segunda, la hace pero más baja. Es decir, que aquí tenemos, obviamente, una divergencia. Es decir, que subimos y en los estocásticos bajamos. Eso es una divergencia bajista clásica que indica un cambio de tendencia. Y las condiciones son exactamente las mismas de validación y de objetivos. Entonces, nos encontramos aquí con esto. Como lo pueden ver, aquí tenemos la cima. Una segunda cima más alta aquí. Y no obstante, en estos estocásticos no sigue. Es decir, que tenemos una divergencia bajista clara en este punto. Esta divergencia, al parecer, está todavía por confirmarse. Si ponemos lo que es las líneas de Fibonacci aquí. Dicha divergencia se vendría confirmando al nivel 23.6. Como le confirmo aquí. Como lo pueden ver, al nivel 23.6. Estamos en los 9200 puntos aproximadamente. Con un cierre por debajo de los 9200 puntos. ¿Qué hacemos? Pues apuntamos automáticamente el 38.2. Que vendría siendo el 9040. Y como lo pueden ver, al apuntar dicho nivel. Cerramos por debajo de esta línea verde. Que viene siendo nuestra línea de cuello. De la figura hombro-cabeza-hombro en la gráfica semanal. Entonces, esto es lo que a mí me indica. Lo que es el false breakout. Es decir, que la salida a la alza falsa que tuvimos. Que más que nada fue generada por lo que es el anuncio del banco europeo. No europeo, sino del banco de Japón. De estímulo y de inyección de capital. Más bien de impresión de nuevos billetes. Entonces, normalmente una divergencia bajista así. La hubiéramos visto antes de llegar a dicha línea de cuello. La cual tuvimos aquí. Ligera, pero la tuvimos. Es decir, que nos indica justamente en este punto. Pues nos vamos a la alza normal. Llegamos a la línea de cuello. Es la resistencia mayor. Y era una probabilidad muy alta. Al 80-90% que ya regresamos a la baja. No obstante, dichos anuncios. Dicho estímulo. Dicho análisis fundamental. Hizo lo opuesto. Incluso en dicha divergencia cerramos por debajo. De aquí de la línea media de Bollinger. Y por lo tanto, pues apuntábamos el lado opuesto mínimo. Pero en sí, eso era la confirmación que nos íbamos a la baja. Aquí era un trade a la baja que se podía tomar. Dicho trade era muy válido tomarse. Todas las señales estaban ahí. No obstante, bueno, el análisis fundamental ahí no jugó a nuestro favor. Y nos fuimos a la alza. Pues aquí tenemos, no hay ningún motivo ahora por el cual deberíamos seguir a la alza. Definitivamente todas las señales están aquí. La divergencia bajista es muy fuerte, muy pronunciada. Incluso lo pueden ver que pasamos desde esta cima aquí de la zona sobrecomprada de los estocásticos a un cierre. A pesar de haber subido y estamos hablando de una subida de unos 150-200 puntos aquí. Estamos ya abajo del sobrecomprado de estocásticos. Eso es muy significativo. Y por lo tanto, indica claramente la posibilidad de lo que es una bajada aquí. Obviamente, ¿qué es lo que nos dice que vamos a alcanzar el nivel 23.6 de validación? Es que, bueno, tenemos lo que es dicha divergencia y hemos cerrado abajo de la línea media de las bandas de Bollinger. Al cerrar abajo de dicha línea media, ¿cuál es el objetivo? El lado opuesto, ¿y dónde está el lado opuesto? Abajo del 23.6. Eso ya es seguir la lógica de las cosas. Ahora, ¿qué podría pasar? Bueno, pues es lo que le acabo de comentar. Muchas personas son un poco dudas y dicen, bueno, las figuras chartistas son fiables. Pues yo les puedo decir que en su mayoría sí lo son. Les daré un ejemplo, el ejemplo del día de ayer. Si miremos lo que es la gráfica de 30 minutos del día de ayer, tuvimos una figura chartista identificada aquí, que anuncié en la página nuestra de eToro, dhtray.com. Aquí tenemos lo que es, se llama el Adán y Eva. Vamos a, se los voy a poner para que lo puedan ver. ¿Qué es la figura chartista Adán y Eva? Bueno, es una cima bastante importante, picuda así. Después, un movimiento de este estilo. Esto es como un doble top, pero bueno, con uno así violento en este aspecto y después redondeado. Aquí se dice que tenemos la cima de Adán, que es la primera, y después Eva aquí. Esto es la figura chartista Adán y Eva. ¿Y qué nos indica? Pues lo mismo, tenemos una línea de soporte de cuello aquí. Aquí nos indica que al romperlo a la baja, la distancia entre la cima de ambos es nuestro objetivo teórico a la baja. Esto vi la formación. Antes de que se confirmara, puse el anuncio en eToro indicando mucho cuidado. Se está formando esa figura. Nos debemos ir bastante rápidamente a la baja, a pesar de que no es en línea derecha. O sea, tenemos soportes como los puntos pivots que nos vienen frenando, es decir, que rebotamos, pero bajamos y etc. Acuérdense, las olas de Elliot. ¿Y qué pasó? Pues pasó exactamente esto. Ahora, ¿dónde está dicha figura? Pues lo tenemos aquí. Tenemos aquí el Adán, como lo pueden ver. Adán y Eva. Y por lo tanto, tenemos aquí lo que es la línea de cuello que les comentaba. Dicha línea de cuello aquí, en este momento, fue bastante interesante ver que sirvió de soporte. Es decir, que en este momento yo estaba anunciando, cuidado, 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 se va a formar. ¿Y qué pasó? Bueno, pues si pueden ver el objetivo teórico entre la cima de aquí, fue justamente lo que se obtuvo. Que venía siendo una bajada de más de casi 100 puntos en el DAX aquí, ¿sí? Ahí los tenemos, los 100. Y lo tuvimos en tan solo una hora. En una hora lo tuvimos aquí. Entonces, las figuras chartistas son importantes. Es un factor bastante importante que hay que tomar en cuenta. Y por lo mismo, ¿no? Es lo que podemos ver que nos da un objetivo teórico, ya sea de bajada o de subida. Y así. Entonces, esto es la situación en este momento. Tenemos una bajada ahora que está formando. Pueden ver aquí una ligera, lo vamos a ver seguramente en el 15 minutos. No, ni siquiera en el 15 minutos lo vemos. Vamos a ver si en el 5 minutos. Bueno, en el 5 minutos está... Bueno, está un poco tímido, ¿no? Pero aquí tenemos una ligera divergencia alcista, pero muy ligera. No obstante, alcanzamos la línea media de Bollinger y hemos tocado el lado opuesto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, ah, por cierto, para aquellos, lo acabo de ver ahora, tenemos aquí otra figura chartista que es el Double Bottom. El Double Bottom que nos dice, igual, línea de cuello aquí. Y la distancia entre las dos cimas es la distancia de objetivo aquí. Aquí lo tienen, otra vez, una figura chartista que se valida. Ahora, ¿qué es lo que opino que va a pasar en los próximos días? O sea, los primeros días de la próxima semana. Bueno, personalmente, como lo pueden ver aquí, esta línea de los 93.43 fue una resistencia que se validó con dicha figura chartista. Si miramos la gráfica diaria, en la gráfica diaria tenemos la línea de tendencia que podían ver, digamos que en la identificación de tendencia que les puse al principio. Pues, obviamente, lo que no queremos hacer y lo que no podemos hacer es, en la gráfica semanal, cerrar por arriba de lo que es la banda mediana, digamos que de Bollinger. No obstante, al hacer esto, también tenemos como soporte muy importante esta línea de tendencia bajista aquí. Es decir, que yo no les diría, si cerramos arriba de la banda mediana de Bollinger, ya está, nos vamos a la alza. Sino que me esperaría a ver un cierre por arriba de la línea de tendencia de aquí. Cosa que, como les digo, opino que hay un 2% de probabilidad que pase debido a las cosas. El análisis fundamental que voy a mencionar con ustedes en un momento más. Ahora, si regresamos aquí, por lo tanto, vamos a ver la gráfica de 4 horas. O mejor, la de media hora. Va a ser más práctico verlo. Yo estoy convencido. ¿Aquí qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a tener la situación, aquí tenemos una divergencia bajista que se formó. Es decir, pueden ver la primera bajada, la segunda. Los estucasticos no siguieron y, por lo tanto, pues yo puedo ver que vamos a tener una subida que nos llevaría, justamente, se van a cerrar la banda de Bollinger, a dicho nivel, a dicho resistencia, quizás un poquito arriba. Pero yo espero esto. Yo espero que en los primeros días de la próxima semana, o quizás durante la semana, dependiendo de los anuncios y de los fundamentos, regresemos a dichos niveles, a los niveles de 93, 50 aproximadamente, para después amorzar y seguir una caída más o menos violenta a los niveles establecidos en la gráfica semanal inicialmente. Estamos hablando de los 8100 aproximadamente aquí. Esto es lo que yo puedo ver. Lo pueden ver que lo hemos tenido. Aquí hemos tenido aquí las bajadas violentas, como lo pueden ver, y esto es lo que se va a amorzar ya en las próximas velas de la gráfica semanal. Entonces, espérense, personalmente se lo puedo decir, a una bajada bastante fuerte ya en las próximas semanas en lo que es del DAX. Ahora, hablemos de los fundamentos. Muchos de ustedes habrán escuchado, quizás en las noticias, que el día de ayer Ucrania también anunció la entrada de 32 tanques rusos dentro del territorio ucraniano, lo cual obviamente estaba escalando lo que es la crisis militar entre Rusia y Ucrania. En cualquier momento, pues Rusia podría, digamos que emprender acciones militares en Ucrania, lo cual al ser las puertas de Europa esto, pues tendría un efecto drástico en lo que es el DAX también. Lo sabrán para aquellos que estaban haciendo trades en el DAX aquí en dichas bajadas, que la mayoría de esas bajadas fueron amorzadas por noticias de Ucrania indicando una invasión rusa en su terreno. Ahora, hay otra cosa que quería mencionarles que podría afectar el DAX y de una forma rápida, es decir, desde ya este lunes martes. Esto es lo que está pasando ahora en Cataluña. Muchos de ustedes sabrán que Cataluña es un estado autonómico de España. Están solicitando su independencia, quieren hacer los oros. No obstante, bueno, España no está permitiendo esto. Están diciendo que la constitución española se tiene que defender y por lo tanto no pueden permitir que Cataluña tenga, digamos, que su independencia. No obstante, bueno, ¿qué fue lo que ha pasado? Bueno, pues el gobierno de Rajoy ha ido al Tribunal Constitucional, han solicitado que se cancele el referéndum que está previsto para mañana, mañana 9 de noviembre en Cataluña, en donde la gente en teoría votaría por ser independientes o no. Bueno, pues Rajoy lo ha logrado cancelarlo mediante una, digamos que una denuncia en el Tribunal Constitucional y Artur Mas, el presidente de la Generalidad de Cataluña, ha cambiado, digamos que el nombre de referéndum a consulta. No obstante, esto no hace que dicha consulta o referéndum sea legal. Es decir, no lo están permitiendo. Bueno, los catalanas están desafiando a Madrid, están diciendo que de todos modos lo van a llevar a cabo mañana y por lo tanto Madrid indica, o sea, la prensa, que como muchos lo sabrán, la prensa nunca dice la verdad, la prensa indica que han enviado 400 elementos de antidisturbios, es decir, de Policía Nacional, el Cuerpo de Policía Nacional, a Cataluña para impedir que se lleve a cabo esto el día de mañana. Ahora, yo soy un residente de Cataluña, yo vivo en Cataluña, no estoy a favor de dicha independencia. No obstante, bueno, no vamos a entrar aquí en esos detalles. Lo que sí les puedo decir es que la prensa miente. Y como lo podrán ver aquí, aquí es una foto tomada el día de ayer, desde la autopista en las afueras de Barcelona, y podrán ver que no suelen ser elementos de Cuerpo Nacional de Policía que se están aproximando a la ciudad de Barcelona. Esto ya claramente, pues es el ejército, están desplegando una fuerza militar, y bueno, lo que están haciendo es evitar justamente que se lleve a cabo dicho referéndum, ya por presencia militar, quizás nada más por impresionar, o quizás están dispuestos ya a usar la fuerza necesaria para impedir, digamos que, una guerra civil en Cataluña. ¿Qué pasó esta mañana? Bueno, esta mañana, a partir de las 5 de la mañana, estas fotos fueron tomadas también en Barcelona, como lo puedan ver, pues a pesar de todo eso, ellos están siguiendo con sus ganas y con su voluntad de llevar a cabo dicho referéndum. Están entregando toda la propaganda al respecto, y bueno, se tomaron las fotos de esto esta mañana, y pueden ver que desde las 5 de la mañana se están entregando a las personas en Barcelona. Ahora, esto va a ser bastante importante para el día de mañana, ya que cualquier situación de crisis, de guerra civil dentro de Cataluña, lo cual es probable al ver la determinación de los dos lados, va a afectar drásticamente a los mercados el lunes. Cualquier situación de guerra civil, de revolución como tal, si lo podemos llamar así, en Cataluña o en la parte de España, va a crear una bajada drástica del IBEX, lo cual va a afectar todos los mercados europeos, y por lo tanto, pues va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa el día de mañana, domingo, para ver este, bueno, para predecir la situación del lunes. Bueno, pues, esto es la situación actual. Si tienen cualquier pregunta, por favor, adelante, háganlo directamente en mi página de DHTrade.com. También nos puede contactar si son usuarios de eToro en nuestra pared, en nuestro wall de eToro. Procuramos responder las preguntas lo más rápidamente posible. Y bueno, esto es la situación actual. Espero les haya gustado. Estoy a su disposición por cualquier pregunta y les agradezco su atención. Hasta luego y buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!